¡Buenas a todos! Soy Phil y os voy a enseñar un tutorial de cómo hacer ondas, más conocido como Waving. Vale, lo primero es, desde tu principio de la mano hasta el codo, tienes que empezar a hacer una onda. Vamos a empezar con la mano. La mano tienes que empezar a hacer como si fuera una ola. Así, lo vas moviendo, haciendo como un 8, lo vas moviendo. Cuando tú bajas la mano, subes el codo. Y cuando subes la mano, bajas el codo. Entonces, haces un 2, 1, 2, 1, 2. Y esto también lo pruebas con la otra mano. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cada vez le va dando más velocidad. Lo pruebas con las dos manos. El primer combo sería, intentarlo hacerlo con las dos manos. Las dos manos juntas podrías, 1, 1, 2, 2. Y luego lo haces con todo el raro. De brazo a brazo. Otra cosa de las ondas son los niveles. Tú puedes pasar de un nivel superior a uno inferior. Superior, inferior. Superior, inferior. Por lo que tú también podrías hacerlo con el mismo combo de antes. Estás arriba y bajas. Estás abajo y subes. Son niveles. Puedes hacerlo tanto con las dos manos como con una. Un buen combo para empezar, para que vosotros podáis aprender, sería con las dos manos llegas a una mano. Y esta se queda como agarrada a la otra. Y luego vuelves, pero como una onda. Y vuelves. Y ahora vamos con las ondas de brazo. Desde tu mano izquierda hasta tu mano derecha y viceversa. Para empezar, ponemos los dos brazos bien arriba como son nuestra envergadura. Y serían en total 7 pasos. Empecemos. El primer paso es bajar la mano. Bajas la mano y la dejas a 90 grados. El segundo paso sería. Vuelves a poner la mano en horizontal y echas el codo para atrás. Pum. 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 Este sería el segundo paso. El tercer paso sería levantar el hombro. Pum. 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 Y a la vez vuelves a poner todo el brazo en horizontal. Y lo bajas un poco para que quede más estético que el hombro suba. Si subes el hombro aquí, se nota menos que si lo subes con el brazo bajado. Lo que sería. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. El cuarto paso es el más importante. Es el que pasas de un brazo al otro. Haces de aquí a hombro, aquí a hombro. Y es el que le da toda la fluidez a la onda. Entonces sería uno, dos, tres, cuatro. A la vez que bajas el codo. Uno, dos, tres, cuatro. El quinto paso, sexto y séptimo, simplemente es hacer el paso inverso al uno, dos, tres. Del hombro levantado lo bajas a la vez que subes el codo. Entonces sería uno, dos, tres, cuatro, cinco. El sexto paso sería estirar todo el brazo con la mano bajada. Este paso, normalmente a mucha gente se le olvida dejar bien la mano así. Porque si no, luego el séptimo paso no queda bien. Entonces sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ya dejas la mano para el final. Entonces, una buena prueba de cómo quedaría sería hacer ya la fluidez. Primero sería intentarlo a una velocidad baja y luego ir subiendo la velocidad y darle fluidez. Entonces, este paso de bajar la mano, al final hay que hacer lo que he explicado al principio. Una onda con la mano. Como si fuera una onda. Entonces, empiezas y acabas. Empiezas y acabas. Y luego para el otro lado. De un lado a otro. Entonces, hagamos un repaso de lo que hemos hecho hoy. Onda con el codo. De brazo a codo. De brazo a codo. De brazo a codo. Derecha, izquierda. Doble mano. A un lado. A otro lado. Niveles. Abajo, arriba. Y brazo. De izquierda a derecha. Y de derecha a izquierda. Entonces, si os ha gustado el video, dadle like, suscribiros y comentad que os voy a mandar muchos más tutoriales sobre cómo hacer ondas, pasos de electro, pasos de tectonic, de shuffle, de cualquier cosa que pueda enseñaros a mejorar vuestro baile. Ahora mismo, haré un freestyle de todo lo que hemos aprendido cómodo con música. Para que veáis la fluidez. ¡Suscríbete al canal!